¿Por qué tenemos un agujero acá? A ver, voy a echarle un vistazo, me provoca, pero es que sé que me están esperando, entonces mejor no he hecho ningún vistazo. Voy a mirar con el dron adentro a ver qué veo y dónde están ubicados algunos, a ver cuántos hay adentro como tal. Y dependiendo de eso yo creo que voy a utilizar lo máximo, lo que es Ash como tal, que es rusiar, ¿sabes? No veo nada por acá, no veo nada de nada, uno a la derecha mirando cámaras, ¿vale? ¡Rompe compañero! ¡No me rompas acá! Yo estaba pensando que la carga estaba a la izquierda, ¿sabes? A ver, ya abrió como tal, entonces hay uno a la derecha que ya no está. Voy a entrar en plan Kamikaze, o sea, no sé qué puedo hacer más, pero no me des la gaso, claro, en este momento. A ver, estamos vistos, revistos. Tenemos uno a la derecha, ¿sí? Bien, 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 wallband, delicioso. La Valkyrie acá, delicioso. ¿Y qué pasa si hacemos esto? Nunca había visto una kill con humo. O sea, la he visto con flash, con granadas, pero creo que con humo nunca. Por cierto, acá humo y todo. ¿Dónde estaba el Sedax? O sea, estaba súper humiado todo para plantar y el Sedax, el hombre estaba de paseo. Joder, qué puta mira tan asquerosa. A ver, Joker, esa mirita. ¡Ay, Dios mío! Vale, uno en la escalera de la segunda planta y creo que por aquí no hay nadie más. Creo que tengo uno a la derecha, no lo sé bien. Voy a revisar, pero no, no lo tengo. Vale. A ver, deben estar adentro algunos. Mi compañero mató a otro bien. Voy a ir por el de arriba, yo creo. Rompemos la cámara primero que todo. Y vamos por el de arriba. Sí, acá estás. Joder, me hubiera podido matar tranquilamente. A ver, vamos a mirar el dronaco porque mi compañero ya está adentro y si le puedo ayudar, prefiero hacerlo. Y bueno, saber dónde está el último para tener indicaciones ambos. Metemos el dronaco y voy a mirar si está adentro, que creo que mi compañero piensa entrar. Creo, creo mucho, la verdad. No lo veo por acá, aunque he marcado a la izquierda algo, así que sí, está acá como tal. Vale, compañero, lo tienes ahí. Si te lo revientas, pues de maravilla. Pues no, te revento la cabeza. Vale, tengo 50 segundos. Sí, entonces esto está de puta madre. Tengo tiempo para calcular bien lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es que también creo que tengo otro dron. No estoy seguro, creo que lo vi de reojo, pero creo que sí. Sí, porque este es el inicial. Sí, tengo otro dron, así que bueno, si me rompe este tengo otro. Voy a asegurar lo mayor posible, o sea que me va a acercar lo máximo. Y voy a mirar por última vez, a ver si todavía está ahí. O sea, no creo que se mueva esta esquina. Así que vamos a hacer pre-fight. Vale, fácil y para toda la familia. Vale, vamos a romper acá porque tenemos que tener visibilidad para las dos bombas. Voy a hacer unos agujeros por acá, un cargador, un cargador y medio, estaría bien. Y me voy a ir a hacer algo que tengo ganas, pero primero voy a mirar los drones. Si me sale bien lo que quiero hacer, pues bueno, de maravilla, ¿sabes? No tiene mucha más historia. Y acá no se ve una mierda, entonces voy a probar abajo porque se ve, pero se ve raro, ¿sabes? Lo típico que dice, se ve, pero no se ve. A ver, hacemos los huecos acá. No necesito que estén pegados porque quiero ver dónde está la ventana como tal. Y aquí se ve perfecto. A ver, vamos a mirar un poquito de drones. Entonces, diría yo, a ver si vemos algo por acá, aunque no veo nada, aunque los escucho. Y escucho uno que está en la sala, no sé en qué parte, pero está en la sala. ¿Dónde estás? Aquí estás, hola. A ver, vamos a mirar por la camarilla, a ver si aparecieron donde quiero que aparezcan como tal. Es la última cámara, si no estoy mal, así que sí, es la última cámara. Bien, están por acá. Si me sale, de puta madre. Si no, pues nada, un fail más y ya está. Ay, Dios mío, esa doble mocha, qué sabrosa. Muchas gracias, señor Serenity. En serio, o sea, esa técnica es la maravilla. Solo para eso, o sea, una doble de entradita, de puta madre, ¿sabes? O sea, yo no me quejo para nada. Ya que empezamos con la acción, pues vamos a hacer un agujerito, ¿sabes? Un agujero por acá y ir a más adelante, mongolo. A ver. Hoy tengo esperanza, hoy tengo esperanza de que alguno se coma alguna trampa. ¿Por qué tienes esperanza? O sea, no sé, hace rato no jugaba con el Capcom. Y créeme que tengo ganas de reventar, literal. O sea, quiero que se coman alguna trampa. Con que se coman una me vale, la verdad. A ver, vamos a colocar la otra en esta puerta, pero que no la vean al subir. O sea, en esta paredcita. Y voy a colocar otra en la puerta. En la puerta de arriba, como tal. La otra puerta contraria a la que la coloqué. La primera, no sé si se entiende, pero bueno. Que es la puerta puta de la izquierda, esta. Y la vamos a colocar igualmente acá, para que no la vean. Esto es muy importante, en realidad, el ángulo en que la coloques. Pero bueno. Quiero que se coman una, porque cuando se comen una trampa del Capcom es como que uno le da un placer interior, como un fresquito. Que, no sé, que se siente muy bien, la verdad. Y lo deseo. Así que, vamos a esperar. Yo creo que se pueden comer algunas. O sea, no me jodas que puse tres en las dos entradas y una en central. Algunas se tienen que zamparar. Con que se coman una, estoy más que contento. Uff. A ver, aguantamos un poco. Estoy escuchando muchos pasos por pasillo y ahí hay una trampa. O sea, que es muy posible que se la coman. Lo sabía, lo sabía. Se siente muy bien, o sea, se siente muy bien ver ese puto símbolo de arriba. Pero espérate, porque hay alguien más. Y creo que es Lash o el Thermite. Por acá. Acá estás, pilluelo. Si es que te he estado oyendo hace media hora. Ay, qué bien. Ojalá cayera otra trampa. Es que ya, 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 ya no sé qué me pasa. Pero, uff. Qué bien se siente. Te amo, Capcat. Voy a correr hacia principal. A ver si veo algo por ahí. Porque creo que mi equipo no ha despejado como tal por acá. Y si me encuentro algo, pues puede estar muy bien. A ver, droneamos un poco. Aunque tengo un inhibidor acá y no me voy a dejar pasar. Y mi equipo va por la espalda. Así que estamos haciendo una encerrona como tal. Debo tener gente por acá. O sea, estoy casi seguro que hay gente por acá. Y debe haber alguien mínimo. No sé dónde, pero debe haber alguien. Uy, esta cabecita. Au. O sea, au. Ese tiro es el típico que es un tiro estúpido. Porque es un tiro muy fácil. Pero que si lo piensas duele. Porque la distancia. O sea, es un puto francotirador a medio metro, ¿sabes? Achachai. Vamos con Mute. Voy a inhibir todo lo posible. Lo que son los pasillos y eso. Para evitar que entren drones, obviamente. Me parece que es la mejor manera de utilizar este personaje. Aunque también se pueden inhibir las paredes. Pero claro, si estoy cubriendo yo un lugar, no vendría para nada mal colocar esto en un buen lugar. No tapamos arriba. Eso es un problema. Porque donde nos rompan acá, es un problema, es un problema. Voy a mirar el principal acá. No mostrando tanto la cabeza. Y a ver quién baja por acá. Por acá tienen que venir. O sea, es uno de los lugares más transitados. Aunque pueden venir por garaje, ¿sabes? Por garaje. Y por el... Por el... ¿Cómo se llama esto? Por la cueva. Le digo yo. Por el hueco. Por el agujero. O... Es el atacher o era sledge. No estoy seguro. Pero era un sas. Ojo que una bala de esas me llega a dar. Y me deja un poquito con la cabeza. Para el otro lado, básicamente. A ver, no voy a piquear. Si no voy a esperar. Porque él tiene que avanzar, no yo. Así que si lo espero acá, está de puta madre. Porque no me va a ver. Creería. Vamos a cruzar. Estoy escuchando mucho paso arriba. Y no me da para nada confianza. Pero es que si rompo, voy a delatarme. Así que... Si hubiera reforzado, lo hubiera tirado. Pero el resto, no. Voy a aguantar acá arriba. Acá arriba, si viene... Si viene el de la izquierda. Y si viene el de arriba. Pues voy a tener tiempo de reaccionar a los dos, probablemente. No sé si al tiempo. Pero de que alguno reaccionare, reaccionare. Esto no se rompe, menos mal. Lo golpeo porque... Mi compañero cayó. Voy a hacerle un prefire ahí. Y aparte dijo, cúbrame, ¿sabes? Pues yo aprovecho y lo cubro. Y de paso, él se cura ahí. Todos felices. A ver, viene gentecita por la izquierda. Hay uno y uno. No es el mismo. Es uno y uno. Este está acá al lado. O sea, literalmente está a voltear el pasillo. Y tengo miedo de la reacción que pueda tener. Me encantó el caderazo. El caderazo es la mejor muerte que me puede salir a mí. Uff. A ver, hay uno allá al fondo. Y me huele a Blackbeard porque sonaba francotirador. Pero no era francotirador de Glass. Me rompieron arriba. Pero bueno, ¿cuál es la manía? En serio. Este es Sledge, obviamente. Tocadísimo. Pero vamos, esto lo puede matar. ¿A qué lo mata? Lo mató. Me tiró una granada, el hijo de puta. A ver, hay gente acá a la derecha. A la izquierda. Me lo están señalando. Y debe ser el del francotirador. Que o es Glass. O es Blackbeard. O es Back. Que son francotiradores como secundarios. Porque no es el del Glass como tal. Uff. Que he comentado. O sea, estoy acá topeo. Estoy animado. Vamos por la espalda. Y voy a intentar coger al que está en garaje por la espalda. O sea, el problema es que estamos lejos y no sé de dónde está el otro. Vale. Vale, vale, vale. Capitano no tiene francotirador. O sea, que se supone que el que tiene francotirador es Twitch y todavía está abajo. Se supone. No sé si habrá subido. Probablemente. Por eso voy a ir revisando cada esquina como tal. Y porque voy, bueno, voy a flanquear. Flanquear o franquear. No me acuerdo cómo se dice. Creo que flanquear. Así que voy a aguantar lo posible. Voy a mirar si desde acá lo veo. Y si desde acá lo veo, nos sacamos una kill fácil. ¿Eso es un pie? Eso es un pie. Vale. Hasta luego. Qué bonitas kills. O sea, me gustaron las kills de acá. Me hice una triple. Una triple to guapa, la verdad. Uff. Y esa Claymore, la peor Claymore. La verdad. O sea, ¿a quién va a matar eso? Vamos para estacionamiento. Ya están abriendo. Deberían haber abierto la izquierda. Aunque creo que era porque sí. Está electrificada. Y la derecha, pues supongo que no está electrificada. ¿Sabes? O sea, no sé. Ventana de baño tengo que revisar porque no he revisado. Y creo que está abierta. Y si está de gastar abierta, está... La acabaron de abrir, ¿sabes? Esa cabeza. Esa cabeza era mía. Vamos. Uno menos y era el Smoke with Every Days. A ver, mi compañero lo está dando todo por ahí. Estas están acá. Joder, el tiro que se llevó, ¿sabes? Quita, escudito. Escudero de la vida. Ahí hay una payernita. Quita. Quita, hombre. ¿Por qué le disparan las piernas en vez de la cabeza, ¿sabes? Que te quites, hombre. De verdad. Me quedo sin balas. ¿Qué hace un escudo pegado? O sea, o entras o te quitas. Pero no le dañes la visión a la gente. Uno al fondo, que es el castle. Y otro cerca, que creo que es el bandit. Digo, creo, porque no estoy seguro. Tachanka y Frost. Ni puta idea. O sea, esta gente todavía no está por acá. El radio de la patrulla. Que no se calla. A ver, allá al fondo hay uno. Y acá adentro está Bandit. Compañero dronea. Vale. ¿Qué veo por allá al fondo? Ay, esa cabecita. ¡Qué reca! Eso sonó súper, súper mal. Pero es que esa cabecita ahí, o sea, ni me vio, ¿sabes? A ver, a ver, cucuyo. ¿Qué es cucuyo? Escucho pasos por aquí. Y sí, hay uno por ahí. Vale. Es Bandit, creo. O sea, estoy casi seguro que es Bandit por el vestuario. Sí, es Bandit. Asoma, desgraciado. Y verás que te va a meter uno interesante. Creo que le di. O sea, creo que ese último tiro le dio. No sé por qué, pero creo que sí. ¿Blitz está en el suelo o es que me da la impresión? Vale, otro muerto. Voy tres y no estoy mal. O sea, me quedan dos para el ace. Creería. Sí, sí, sí. Blitz está un tiro. O sea, Blitz tiene uno de vida o cuarto o algo así. ¡Ey! ¡Ay, ay! Me queda uno. Donde me roben el ace es que me va a cagar en sus madres. A ver, tú planta la cosilla. ¿Quién planta? Amigo, bien. Un ace. Que me lo mangan. Pero bueno, bueno, interesante. ¡Ey! Pues, ah, vale. Tengo 50 segundos, ¿sí? Entonces esto está de puta madre. Tengo tiempo para calcular bien lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es que también creo que tengo otro drone. No estoy seguro. Creo que lo vi de reojo, pero creo que sí. Sí, porque este es el inicial. Sí, tengo otro drone. Así que bueno, si me rompe este, tengo otro. Voy a asegurar lo mayor posible. O sea, que me voy a acercar lo máximo. Y voy a mirar por última vez a ver si todavía está ahí. O sea, no creo que se mueva de esta esquina. Así que vamos a hacer pre-fight. ¡Vale! Fácil y para toda la familia. Vale, vamos a romper acá porque tenemos que tener visibilidad para las dos bombas. Voy a hacer unos agujeros por acá. Un cargador, un cargador y medio estaría bien. Y me voy a ir a hacer algo que tengo ganas. Pero primero voy a mirar los drones. Si me sale bien lo que quiero hacer, pues bueno, de maravilla, ¿sabes? No tiene mucha más historia. Y acá no se ve una mierda. Entonces voy a probar abajo porque se ve, pero se ve raro, ¿sabes? Lo típico que dice, se ve, pero no se ve. A ver, hacemos los huecos acá. No necesito que estén pegados porque quiero ver dónde está la ventana como tal. Y aquí se ve perfecto. A ver, vamos a mirar un poquito de drones. Diría yo, a ver si vemos algo por acá. Aunque no veo nada, aunque los escucho. Y escucho uno que está en la sala. No sé en qué parte, pero está en la sala. ¿Dónde estás? Aquí estás. Hola. A ver, vamos a mirar por la camarilla. A ver si aparecieron donde quiero que aparezcan como tal. Es la última cámara, si no estoy mal. Así que, sí, es la última cámara. Bien. Están por acá. Si me sale, de puta madre. Si no, pues nada, un fail más y ya está. Ay, Dios mío, esa doble mocha. Qué sabrosa. Muchas gracias, señor Serenity. En serio, o sea, esa técnica es la maravilla. Solo para eso, o sea, una doble de entradita. De puta madre, ¿sabes? O sea, yo no me quejo para nada. Ahora, ya que empezamos con la acción, pues vamos a hacer un agujerito, ¿sabes? Un agujero por acá y era más adelante, mongolo. A ver. Hoy tengo esperanza. Hoy tengo esperanza de que alguno se coma alguna trampa. ¿Por qué tienes esperanza? No sé, hace rato no jugaba con el Capcom y créeme que tengo ganas de reventar, literal. O sea, quiero que se coman alguna trampa. Con que se coman una me vale, la verdad. A ver, vamos a colocar la otra en esta puerta, pero que no la vean. ¿Por qué tenemos un agujero acá? A ver, voy a echarle un vistazo. Me provoca, pero es que sé que me están esperando, entonces mejor no he hecho ningún vistazo. Voy a mirar con el dron adentro a ver qué veo y dónde están ubicados algunos. A ver cuántos hay adentro como tal. Y dependiendo de eso, yo creo que voy a utilizar lo máximo, lo que es Ash como tal. Que es rusiar, ¿sabes? No veo nada por acá. No veo nada de nada. Uno a la derecha, mirando cámaras, ¿vale? Rompe, compañero, no me rompas acá. Yo estaba pensando que la carga estaba a la izquierda, ¿sabes? A ver, ya abrió como tal. Entonces hay uno a la derecha que ya no está. Voy a entrar en plan Kamikaze, o sea, no sé qué puedo hacer más. Pero no me des la gaso, claro, en este momento. A ver, estamos vistos, revistos. Tenemos uno a la derecha, ¿sí? Bien, bien, bien. Wallband, delicioso. La Valkyrie acá, delicioso. ¿Y qué pasa si hacemos esto? ¿Nunca? Nunca había visto una kill con humo. O sea, la he visto con flash, con granadas, pero creo que con humo nunca. Por cierto, acá humo y todo. ¿Dónde estaba el Sedax? O sea, estaba súper humillado todo para plantar y el Sedax, el hombre, estaba de paseo. Joder, qué puta mira tan asquerosa. A ver, Joker, esa mirita. Ay, Dios mío. Vale, uno en la escalera de la segunda planta. Y creo que por aquí no hay nadie más. Creo que tengo uno a la derecha, no lo sé bien. Voy a revisar, pero no, no lo tengo. Vale. A ver, deben estar adentro algunos. Mi compañero mató a otro. Bien. Voy a ir por el de arriba, yo creo. Rompemos la cámara primero que todo. Y vamos por el de arriba. Sí, acá estás. Joder, me hubiera podido matar tranquilamente. A ver, vamos a mirar el Dronaco. Dronaco porque mi compañero ya está adentro y si le puedo ayudar, prefiero hacerlo. Y bueno, saber dónde está el último para tener indicaciones ambos. Metemos el Dronaco y voy a mirar si está adentro, que creo que mi compañero piensa entrar. Creo, creo mucho la verdad. No lo veo por acá, aunque he marcado una a la izquierda algo. Así que sí, está acá como tal. Vale, compañero, lo tienes ahí. Si te lo revientas, pues de maravilla. Pues no, te reventó la cabeza. Subir, o sea, en esta paredcita. Y voy a colocar otro en la puerta. En la puerta de arriba como tal. La otra puerta contraria a la que la coloqué. La primera, no sé si se entiende, pero bueno. Que es la puerta puta de la izquierda, esta. Y la vamos a colocar igualmente acá para que no la vean. Esto es muy importante en realidad, el ángulo en que la coloques. Pero bueno, quiero que se coman una. Porque cuando se comen una trampa del Capcan, es como que uno le da un placer interior, como un fresquito. Que, no sé, que se siente muy bien, la verdad. Y lo deseo. Así que, vamos a esperar. Yo creo que se pueden comer algunas. O sea, no me jodas que puse tres en las dos entradas y una en central. Algunas se tienen que zamparar. Con que se coman una, estoy más que contento. Uff, a ver, aguantamos un poco. Estoy escuchando muchos pasos por pasillo y ahí hay una trampa. O sea, que es muy posible que se la coman. Lo sabía, lo sabía. Se siente muy bien, o sea, se siente muy bien ver ese puto símbolo de arriba. Pero espérate porque hay alguien más. Y creo que es Lash o el Thermite. Por acá, acá estás, pilluelo. Si es que te he estado oyendo hace media hora. Ay, qué bien. Ojalá cayera otra trampa. Es que ya, 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 ya no sé qué me pasa. Pero, uff, qué bien se siente. Te amo, Capcan. Voy a correr hacia principal. A ver si veo algo por ahí. Porque creo que mi equipo no ha despejado como tal por acá. Y si me encuentro algo, pues puede estar muy bien. A ver, droneamos un poco. Aunque tengo un inhibidor acá y no me voy a dejar pasar. Y mi equipo va por la espalda. Así que estamos haciendo una encerrona como tal. Debo tener gente por acá. O sea, estoy casi seguro que hay gente por acá. Y debe haber alguien mínimo. No sé dónde, pero debe haber alguien. Uy, esta cabecita. Au. O sea, au. Ese tiro es el típico que es un tiro estúpido. Porque es un tiro muy fácil. Pero que si lo piensas duele. Porque la distancia. O sea, es un puto francotirador a medio metro, ¿sabes? Ay, ay, ay. Vamos con Mute. Voy a inhibir todo lo posible. Lo que son los pasillos y eso. Para evitar que entren drones, obviamente. Me parece que es la manera. La mejor manera de utilizar este personaje. Aunque también se pueden inhibir las paredes. Pero claro, si estoy cubriendo yo un lugar. No vendría para nada mal. Intentar coger al que está en garaje por la espalda. El problema. Es. Es que. Estamos lejos y no sé de dónde está el otro. Vale. Vale, vale, vale. Capitano no tiene francotirador. O sea, que se supone que el que tiene francotirador es Twitch. Y todavía está abajo. Se supone. No sé si habrá subido. Probablemente. Por eso voy a ir revisando cada esquina como tal. Y porque voy, bueno. Voy a flanquear. Franquear. Flanquear o franquear. No me acuerdo cómo se dice. Creo que flanquear. Así que voy a aguantar lo posible. Voy a mirar si desde acá lo veo. Y si desde acá lo veo nos sacamos una kill fácil. ¿Eso es un pie? Eso es un pie. Vale. Hasta luego. Qué bonitas kills. O sea, me gustaron las kills de acá. Me hice una triple. Una triple. Todo guapa, la verdad. Y esa Claymore, la peor Claymore, la verdad. O sea, ¿a quién va a matar eso? Vamos para estacionamiento. Ya están abriendo. Deberían haber abierto la izquierda. Aunque creo que era porque sí, está electrificada. Y la derecha, pues supongo que no está electrificada. ¿Sabes? O sea, no sé. Ventana de baño tengo que revisar porque no he revisado. Y creo que está abierta. Y si está de gastar abierta, está... La acabaron de abrir, ¿sabes? Esa cabeza. Esa cabeza era mía. Vamos. Uno menos y era el Smokeweed de Every Days. A ver, mi compañero lo está dando todo por ahí. Estas están acá. Joder, el tiro que se llevó, ¿sabes? Quita, escudito. Escudero de la vida. Ahí hay una payernita. Quita. Quita, hombre. ¿Por qué le disparo las piernas en vez de la cabeza, sabes? Que te quites, hombre. De verdad. Me quedo sin balas. ¿Qué hace un escudo pegado? O sea, o entras o te quitas. Pero no le dañes la visión a la gente. Uno al fondo, que es el castle. Y otro cerca, que creo que es el bandit. Digo creo porque no estoy seguro. Tachanka y Frost. Ni puta idea. O sea, esta gente todavía no está por acá. El radio de la patrulla. Que no se calla. A ver, allá al fondo hay uno. Y acá adentro está bandit. Compañero dronea. Vale. Que voy a colocar esto en un buen lugar. No tapamos arriba. Eso es un problema. Porque donde nos rompan acá. Es un problema. Es un problema. Voy a mirar el principal acá. No mostrando tanto la cabeza. Y a ver quién baja por acá. Por acá tienen que venir. O sea, es uno de los lugares más transitados. Aunque pueden venir por garaje. ¿Sabes? Por garaje. Y por el... Por el... ¿Cómo se llama esto? Por el... Por la cueva. Le digo yo. Por el hueco. Por el agujero. ¿Ese era Thatcher o era Sledge? No estoy seguro. Pero era un Sash. Ojo que una bala de esas me llega a dar. Y me deja un poquito con la cabeza. Para el otro lado básicamente. A ver. No voy a piquear. Si no voy a esperar. Porque él tiene que avanzar. No yo. Así que si lo espero acá. Está de puta madre. Porque no me va a ver. Creería. Vamos a cruzar. Estoy escuchando mucho paso arriba. Y no me da para nada confianza. Pero es que si rompo voy a delatarme. Así que... Si hubiera reforzado lo hubiera tirado. Pero el resto no. Voy a aguantar acá arriba. Acá arriba si viene... Si viene el de la izquierda. Y si viene el de arriba. Pues voy a tener tiempo de reaccionar a los dos. Probablemente. No sé si al tiempo. Pero de que alguno reaccionaré. Reaccionaré. Esto no se rompe. Menos mal. Lo golpeo. Porque mi compañero cayó. Voy a hacerle un prefire ahí. Y aparte dijo cúbrame. ¿Sabes? Pues yo aprovecho y lo curo. Y de paso él se cura ahí. Todos felices. A ver. Viene gentecita por la izquierda. Lo estoy escuchando. Y hay alguien arriba también. Hay uno y uno. No es el mismo. Es uno y uno. Este está acá al lado. O sea literalmente está a voltear el pasillo. Y tengo miedo de la reacción que pueda tener. Me encantó el caderazo. El caderazo es la mejor muerte que me puede salir a mí. A ver. Hay uno allá al fondo. Y me huele a Blackbeard porque sonaba francotirador. Pero no era francotirador de Glass. Me rompieron arriba. Pero bueno. ¿Cuál es la manía? En serio. Este es el lecho. Obviamente. Tocadísimo. Pero vamos. Esto lo puede matar. ¿A qué lo mata? Lo mató. Me tiró una granada el hijo de puta. A ver. Hay gente acá a la derecha. A la izquierda. Me lo están señalando. Y debe ser el del francotirador. Que o es Glass. O es Blackbeard. O es Buck. Que son francotiradores como secundarios. Porque no es el del Glass como tal. Uff. Que he comentado. O sea. Estoy acá a tope hoy. Estoy animado. Vamos por la espalda. Y voy a entrar.